de la mañana con veintitrés minutos, ya en la primera hora de En Contacto, platicábamos para darle a usted cuenta de tres temas fundamentales que se estarán discutiendo, que se habrán de analizar y que habrán de fijar alguna postura respecto a los mismos en el la sexagésima quinta legislatura, el Congreso de Veracruz, para que usted lo tenga más claro, platicamos con Juan Manuel de una nueva escal, daba su visión sobre el tema de la reforma educativa, sobre esta ley de medios que se ha enviado al Congreso, y sobre todo también opinión respecto a las declaraciones del secretario de gobierno. Yo le agradezco también muchísimo en lo que vale al secretario de la mesa directiva de este Congreso veracruzano, a Jorge Moreno Salinas, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, el tomarme el teléfono esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buen, muy buen día, Luis, muy bien, aquí estamos a las órdenes. Oiga, diputado, se supondría, se tiene en conocimiento que este catorce de mayo se estaría discutiendo ahí en el Congreso, la posibilidad de aprobar el tema de la reforma educativa, ¿va para adelante la reforma educativa como la han planteado los legisladores federales y el presidente de la República? Yo creo que habrá que sacarla adelante, esa es mi opinión, habrá que invocar en en este nuevo ajuste que se le hace a al sector educativo, invocar la la ética de los de los maestros, porque va a ser propiamente una auto evaluación. Sí. La la cuestión que ellos no les parecía de lo anterior era que en una evaluación fueran sacados. Yo estoy de acuerdo con eso y también yo estoy de acuerdo en que necesitamos mejores maestros, mejor pagados. Yo en esto voy con los maestros, vamos por la aprobatoria ahí en la nueva nueva presentación de de reforma educativa, vamos por lo aprobatorio. Bien, en en ese sentido, considera que esta reforma educativa con este nuevo esquema cumple con lo necesario, los requerimientos básicos, sobre todo en el entendido de no volverle a dar a los sindicatos, a estos líderes, pues el poder para hacer con las plazas lo que querían, o sea, el tema de heredarlas, venderlas, en este sentido, ¿está a favor de que se les permita de nueva cuenta tener artículos ahí transitorios que les da la viabilidad de poder seguir negociando con ellas? Yo creo que debe ser más enfocado a lo a lo individual, al maestro como tal, para remontarnos a los grandes maestros que nos tocaron, los que ya no somos tan jóvenes. Sí. Y eso va a ser benéfico para la educación porque la controversia con sindicatos es más de estos tiempos modernos. Sí. Que se le dé más poder al maestro que sea mejor preparado, que él mismo considere que que si pone su mejor esfuerzo. Sí. Si tiene su mejor preparación, por ahí nos podemos ir. Yo yo por ahí pienso que es la idea. Oiga, diputado, también se ha presentado en el congreso una iniciativa que entiendo pretende homologar una disposición que a nivel federal también trae la cuarta transformación, que es el tema de la ley de medios de comunicación, hacer más accesible el tema del recurso público a todos los medios de comunicación de manera equitativa. ¿Cómo ve esta ley, esta propuesta, esta iniciativa, y qué tan cierto es que algunas fracciones parlamentarias pretendan votarla a favor negociando pues un porcentaje de ese presupuesto asignado a determinados medios de comunicación? Yo creo que si la revisión, esto impone una revisión de cuáles son los medios, cuál es su cobertura, cuál es su capacidad informativa. Sí. Y lo que yo veo es que sea más enfocado más que a la difusión de cuestiones personales, de programas que sirvan de la población. Sí. Si eso lo aplicamos a que haya transparencia, que los medios también contribuyan a combatir la corrupción. Ajá. Esto va a servir y que se le pague bien en en cuestión de medios, que es una cuestión profesional de difusión, no es una no, que no se sienta que tengo un acuerdo contigo y di lo que lo que me favorezca a mi persona. Ajá. No, que que hablen objetivamente que haya en medios periodismo de investigación. Tenemos que que optar por eso, vaya, que eso, no que se le asigne a alguien porque hable bien del presidente o del gobernador. Sí. Y es por ahí este vamos nosotros a aprobar y que sean tomados en cuenta realmente quien tenga capacidad informativa y que llegue a toda la población. Oiga, apenas este lunes una declaración de quien es el responsable de manejar la política interior, de mantener la gobernabilidad en la entidad, pues prende los focos rojos en aras de el respeto irrestricto a los derechos humanos e individuales de las personas. Cuando se habla de libertad de expresión no se puede poner en un saco o en una bolsa a buenos y malos. Cuando se habla de libertad de expresión se habla de informarle a la ciudadanía lo que está sucediendo en una entidad. Y el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues ayer lanzó una especie de amenaza, no sé si velada o directa, contra empresas y medios de comunicación, comunicadores. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Así es como se debe de gobernar? ¿Así se garantiza la gobernanza y la gobernabilidad en una entidad? Yo creo que debe de haber respeto para los medios de comunicación. Total. Sí. Porque Voltaire decía, puedo no estar de acuerdo con lo que diga, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a decirlo. Sí. O sea, ese es, y entre la opinión de hombres y la opinión de partidos yo me quedo con que acatemos la ley. Ajá. Y ahí no pueden, los medios de comunicación no pueden este, ser acotados. Sí. Que haya una libertad absoluta. Ajá. Pedir objetividad, pedir respeto recíproco, pedir a lo mejor que decir, critícame todo lo que quieras. Sí. No, no me insultes. Sí. A lo mejor pedir algunas reglas claras, pero no, pero debe haber libertad plena a los comunidades. Y yo pido porque fueron mencionados, este, a los reporteros ahí no fueron bien tratados y diputados. Este, eso no, no puede ser, no puede ser, o sea, yo somos cincuenta en la cámara. Sí. Y ojo, estamos muy cerrados, cualquiera que toque, yo soy uno de esos cincuenta, pero los cuarenta y nueve, cualquiera que le quieran hacer algo, nos debemos de meter. Sí. A defender la causa. Igual debe ser en los medios. Y yo que provengo de una familia de, de, de medios. Claro. Digo que fue una declaración muy desafortunada. Sí. Muy, muy desapegada de la legalidad, porque no puede ser, pareciera más bien la lucha de partidos. Claro. No, 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 no una cuestión legal. Sí. Podemos invocar, oiga, con todo respeto, permítame decir mi versión. Eso sí puede ser, pero en esos términos no. Si no estás de acuerdo conmigo, este, no sé qué cosa va a pasar. Eso es una amenaza. Sí. Y eso no debe ser. Y ahí en el Congreso yo estoy a la torre. Yo, Jorge Moreno Salinas. Sí. Si hay alguna cuestión que quieran amenazar a un periodista, lo expondremos y defenderemos la causa de los, de los periodistas ahí en el Congreso. Pues le agradecemos al secretario de la mesa directiva de la sexagésima quinta legislatura, Jorge Moreno Salinas, que nos haya tomado el teléfono y claro, decía muy bien, provengo de una familia de comunicadores, su madre, la periodista Araceli Puga, en paz descanse, que trabajó por muchos años en Veracruz, en el puerto, y bueno, pues la recordamos con gran afecto y gran cariño a ella y por supuesto, gracias, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo con afecto. Gracias. Ocho de la mañana, treinta y dos minutos.